En la trampa Lo siento No sabía que estaba ocupada Pero es que no ves que estoy aquí metido Ya no se encuentra nunca una flor vacía Esas de ahí también están ocupadas Bueno, tendré que ir a otro jardín Para ver si tengo más suerte Es maravilloso Oh, también se me han adelantado Por fin encuentro un par de flores sin nadie De esta variedad ya tengo bastante Ahora tengo que pensar en la forma de hacer una buena mezcla Pero qué hermoso día se oye ¿Qué pasa? ¿Es que todas las abejas iban de viaje? Lo siento, no tengo tiempo para hablar Tengo mucha prisa ¿Qué es lo que tienes que hacer tan urgente? Urgente Tengo que buscar una buena mezcla de polen Adiós, adiós Alejandro Alejandro, no es un sitio muy raro para dormir la siesta Bueno, bueno, me voy No quiero molestar ¿A dónde vas, Filipe? A ver si encuentro a nuestra amiga Maya Pues yo te aconsejaría que no lo hicieras Maya está tan ocupada Haciendo miel que no serás bien recibido Eso quiere decir que está trabajando mucho Así podré probar un poco de miel ¿Para qué quieres probar miel? Pues para ver si está buena A ver si se lleva el primer premio de la fiesta de la miel ¿La fiesta de la miel? No me digas que no sabes nada de la fiesta de la miel Pues no Todos los años las abejas organizan una competición Para ver cuál de ellas hace la mejor miel Todo consiste en escoger diferentes clases de polen Y mezclarlos En la mezcla está el secreto del éxito Sí, amigos Así que es por eso por lo que las abejas vuelan de un sitio para otro Me pregunto qué mezcla habrá hecho este año Maya A ver, a ver Todavía falta algo ¡Maya! ¿Estás preparada? No Aún no estoy satisfecha ¿Cómo te va a ti? Uy, muy bien ¿Quieres decir que tienes esperanza de ganar? Puedo asegurarte que... Uy, será mejor que... Buenos días, Willy, Maya ¿Podemos probar un poco de vuestra miel? Claro que sí, Kurt ¿Te gustará? De eso estoy seguro, Maya A lo mejor también nosotros podemos probarla, ¿no? Naturalmente, Flip ¿No quieres probarla de Willy? ¡Eh! ¡Eh! ¡Probarla mía! No creo que sea necesario No seas tan egoísta, Willy Eso es, no debes ser tan egoísta Pero solo un servito Es demasiado buena No debes decir esas cosas, Willy No está bien Anda, ponme un poquito más ¿También tú quieres probarla? Si me lo permites, Willy Uy, me hagáis tanto ruido ¿Qué os parece? ¡Maravilloso! Es algo muy especial, Willy Me he llevado una gran sorpresa No puedo creer que la haya hecho él Es casi tan dulce como una sonata de violín Debo reconocer que es algo fuera de serio Contiene rosas y un poco de magnolia Y me parece que también un poco de lavanda Willy, ¿qué mezcla de flores has utilizado? ¡Uy! Ese es mi gran secreto Pero tú sabes muy bien que tenemos que decir De qué flores está hecha la mezcla Esas son siempre las reglas de la competición ¡Uy! No se lo pienso decir a nadie hasta que haya ganado Por lo menos dime de qué jardín ha recogido el néctar No puedo decírtelo de un jardín que nadie conoce Y en el que no ha estado nadie Y te prohíbo que me sigas ¡Uy! Willy, Willy No te alejas demasiado Sabes que es muy peligroso ¡Peligroso! No te preocupes, Maya Willy es demasiado vago para ir muy lejos de aquí Pero su miel está hecha de flores que yo no conozco Y sé todo lo que crece cerca de aquí Que nadie me siga ni me espíe, ¿entendido? Uy, ya veo mi jardín Pero qué mala educación tiene este huevo Nadie sabe que este es mi jardín secreto Aquí hay flores que nadie conoce Y seguirá siendo un secreto para todos Sí, sí, trabajar no basta También hay que usar la cabeza Por hoy tengo suficiente Willy, Willy, Willy Dime dónde está tu jardín secreto Y ahí hay las flores que producen tan rica miel Willy, Willy, no lo tienes Dímelo a mí, Willy Solo a mí En mí puedes confiar, ¿no crees? No te lo pienso decir Es un secreto Pero no seas malo, Willy Yo soy tu mejor amiga Tienes que decírmelo, Ana No, 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 no Es un secreto Bueno, menos mal que solo ha sido un sueño Pero si a ellos les he revelado mi secreto Uy, esas flores no las había visto nunca Uy, tienen que ser muy especiales Y su polen también tiene que ser muy especial Sí Cuidado, cuidado, no hagas eso ¿Eh? Uy, creo que he oído una voz Pero no puede ser No Aquí, aquí, aquí Uy, ¿dónde estás metido? Ah Aquí, justo delante de ti Ah, estás aquí Hola ¿Puedo preguntarte qué estás haciendo en mi jardín de flores? Yo vivo aquí No, este jardín me pertenece y tienes que marcharte Está bien, me iré, pero debo decirte algo importante Cállate Y fuera Está bien, me marcharé, pero si te pasa algo no me importa Te lo tienes merecido Lárgate de aquí Uy Uy, qué pesado se ha puesto ¡Ay, qué abran, qué abran esto! ¡Ay, qué es ese ruido! ¡Ay! ¡Eres tú otra vez! Yo te lo iba a decir, pero tú no has querido escucharme Así que ahora arréglatelas como puedas ¿Así que ibas a decirme algo sobre esta flor? Sí, iba a decirte que esta flor se alimenta de insectos Es una planta carnívora Para no sufrirás mucho Mañana por la mañana seguramente ya no quedará nada de tu cuerpo ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, claro que estoy seguro Y aunque quisiera ayudarte ya no podría Así que te deseo que pases tu última noche muy feliz ¡Adiós! No te vayas No me dejes aquí abandonado Ningún insecto es tan antipático como tú ¡Ay, qué suerte me espera tan horrible! De aquí a mañana mi cuerpo habrá desaparecido Si al menos Maya estuviera aquí Maya, ¿qué estás haciendo tan sola? Estoy preocupada por Willy Ya es muy tarde y sigue sin dar señales de vida Debe estar recogiendo polen y néctar para hacer esa miel tan especial Si por lo menos supiera dónde está seguro que es bastante lejos Porque si no ya estaría aquí Supongo que le habrá visto a alguien ¿Por qué no preguntas por ahí? Es una buena idea, Alejandro No, yo no le he visto Después de probar su miel no he vuelto a verle Pero Maya, él es demasiado gordo y demasiado perezoso para ir volando hasta muy lejos Si yo supiera dónde está su jardín secreto En ese sitio tiene que haber agua Porque las puntas de sus alas estaban mojadas Entonces si pensamos un poco y hacemos alguna investigación Descubriremos dónde está ese jardín Veamos Si esta es nuestra pradera de la luna llena A muy poca distancia tenemos el prado Y todos sabemos que entre un punto y otro hay un pantano En los pantanos hay ranas, ¿eh? No iré allí porque es muy peligroso Con tal de encontrar polen, Willy es capaz de todo, lo sé Pero no creo que pueda estar allí ¿Tú crees que Willy correría un riesgo así? Yo solo sé que este año quiere ganar la competición de la miel, cueste lo que cueste Y uno puede cometer muchos errores cuando se tiene una idea fija Dentro de poco se hará de noche Tengo la sensación de que le ha pasado algo y de que no va a volver Ay, no tengo más remedio que aceptar que he llegado mi fin Desapareceré poco a poco Ay, ha sido una vida corta, pero me han pasado muchas cosas Y recuerdo la colmena en la pared del castillo donde nací Todos eran tan trabajadores Pero yo... Ay, yo me he pasado durmiendo la mitad de mi vida Ay, mi querida amiga Maya ¿Cuántas veces hemos jugado juntos? Willy, Willy, ¿dónde estás? Contesta, por favor Espera que Tecla vuelva a mirar otra vez Ajá, ya veo el pantano Va a anochecer, tenemos que darnos prisa ¡Adelante mis valientes! Un, dos, tres, cuatro 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Alguien está diciendo mi nombre, pero no puede ser Willy, ¿dónde estás? ¡Muy bien! No, no, no es un error, lo oigo muy claro Alguien me llama ¡Ahí estoy, Maya! ¡Ayúdame, por favor, socorro! Ese es Willy que está pidiendo socorro La voz viene del pantano ¿Cómo podemos llenar hasta él? Willy, Willy, ¿dónde estás? Willy, Willy Estoy en el jardín del pantano ¿Podéis pasar por el tronco del árbol? ¿Quién se iba a imaginar una cosa así? Venid enseguida, estoy desapareciendo ¿Por qué me va a caer en poder de una planta carnívora? Lo importante es saber dónde está Ya vemosle otra vez Willy, Willy, ¿dónde está? Mirad, aquí está el tronco del árbol Será mejor que pasemos uno por uno Yo iré delante Willy, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que has hecho? Vas a encontrarte con una rana, espiado ¿Has dicho una rana? Menos mal Willy, ¿dónde estás? Ya estoy en la isla Aquí, Maya, aquí Te hago señales ¿Dónde? ¿No lo ves? Ay, ven pronto No podrás verme nunca más Ay, Maya Vuelvo a verte otra vez Era lo que más deseaba No te preocupes, Willy Todo va a salir bien No consigo abrirlo Ahora verás ¡Cuidado, Maya! ¡Acerrán! ¿Por qué fui tan egoísta Que no quise decirle a nadie Dónde estaba mi jardín? Si lo hubiera hecho Nada de esto habría sucedido Se pasa aún al día Trabajando para que venga Alguien extraño Y acabe con toda nuestra obra ¡No! ¡Muy libre, Céssino! ¡Antes la destruiré yo! Maya, Willy ¿Dónde estáis? Aquí Maya ha caído también En una trampa Pero te juro Que no ha sido culpa ¿Qué? ¿Maya ha caído también En una trampa? Esto va a ser una tragedia Tranquilízate, mujercita Si yo supiera Cómo llegar a esa isla flotante Pero no lo sé Tenemos que hacer algo No podemos quedarnos aquí Con los brazos cruzados Y eso dicho por mí Tiene muchísimo mérito Tranquilizados todos Y dejar esto en mis manos Vamos a hacer un plan Para sacaros de ahí ¡Pero no perdáis la calma! ¡Has oído a Willy! ¡Estamos salvados! ¡Ay, no llegarán a tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estoy desapareciendo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tenéis que doblarlas por completo! ¡A suerte! ¡Venga aquí! La dirección de estas plantas Es la correcta Déjame probar a mí, Alejandro Tengo que hacer un poco de ejercicio Veamos la dirección del viento Sí, todo está correcto Lo único malo es que está demasiado oscuro ¡Ya está! Buen trabajo Ya lo creo que lo es Muy bien, Tecla ¡Preparados para el salvamento! Maya y Willy Vamos a tirar una bola de estiércol Contra la planta ¿Entendido, amigos míos? Willy, has oído Alejandra Ha tenido otra de sus geniales ideas Yo siempre he tenido Un gran respeto Por las ideas De ese sabio Sí Está bien Todos soltarán esas ramas Cuando yo diga fuego Muy bien Pero que sea pronto Porque tenemos las manos hinchadas Y no podremos aguantar mucho ¡Preparados! Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Fuego! ¡Hoy va! ¡Ya viene hacia aquí! ¡Puedo ver la bola por el aire! ¡Entonces estamos salvados! ¡Fíjate dónde cae! ¡Rápido, rápido! ¡Preparados para el segundo disparo! ¡Vamos a tirar la segunda bola! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Fuego! Creo que esta vez harán el blanco Otra vez ese ratón presumido Sé muy bien que quiere salvarnos Pero tiene que meter la pata siempre Y tú, ratoncito, decías Que este plan de las bolas Era una idea genial Está tan oscuro Que no se puede apuntar bien ¡Hola! 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 Flip, tú también has venido ¿Dónde están Maya y Willy? En la pequeña isla flotante del pantano Están prisioneros dentro de una planta carnívora, Flip Lo que nos faltaba Hemos tirado dos bolas de estiércol Pero no hemos hecho blanco Porque está muy oscuro Tenemos que intentarlo una vez más ¡Ah, sí! ¡La luciérnaga! ¡Qué gran idea! La luciérnaga ilumina el campo Y así acertamos Es una idea tan buena Que muy bien podría ser mía La verdad es que se me está acabando el hilo Pues haga un esfuerzo Amiga tecla, es necesario ¡Bombas encendiendo! ¿Crees que moriremos aquí metidos, Willy? Uy, yo no pierdo la esperanza No podremos estar en la competición Y cuando tú miel ganes el primer premio Nosotros estaremos en el cielo de las abejas La culpa ha sido mía Por guardar el secreto de mi jardín Lo siento mucho, Maya De verdad que lo siento ¡Mira, viene una luciérnaga! ¡Uy, sí! Esta vez darán en el blanco ¡Fuelo! Han tenido éxito ¡Qué éxito, Nick! ¡Qué éxito! ¡Aún no estoy libre! Willy, estamos salvados Estoy libre, estoy libre Aquí estamos ¡Os damos las gracias! ¡De verdad que os habéis salvado! ¡De verdad! ¡Y de cuenta bien del todo! Y por lo que veo ¿Quién es el cuerpo completo? ¡Casi completo! Me falta el bracito derecho ¡Oh! ¡No es cierto! Aquí la tiene ¿No la veis? Una broma es una broma Willy, eres un caso Ahora os diré ¿Quién ha ganado la competición de la miel este año? Bueno, el ganador es nuestro querido y simpático Willy ¡Ya lo sabía! ¡Qué felicito, Willy! ¡Gracias! 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 ¡He ganado! el premio willy sí señor está deliciosa puede darme más a mí también yo también quiero un poco si esto sigue así no va a quedar nada para mí no seas tan rollo su willy no olvides que te hemos salvado la vida está bien la repartiré cuando se termine te vas a tu jardín secreto consigues más polen y fabricas más por favor no me lo recuerdes ni por toda la miel del mundo volvería yo tampoco iría a visitarte nosotros somos los únicos perjudicados en este salvamento la próxima historia amiguitos es muy interesante pero que muy interesante ya veréis como os vais a divertir muchísimo se celebra una gran fiesta en la pradera con baile y todo y aparecen personajes muy simpáticos pero es preferible que lo veáis vosotros amiguitos